Never Never Die Controles Es más que un cuento Es más que un cuento, ¿sabes? Tengo más ideas que solo hablar mal de piñera en un texto Los flows me abrazan y todos mis intentos tengo Momentos malos como buenos, ahí tú ves, otro color Escucha mi letra y enamórate del autor, sí Me gusta alejarme de todo, un errante Igual que tú, no, yo soy bueno y convence antes En dos estrofas puedo conquistarte Olvida a tu ídolo, sí Y quédate con este otro buen participante No busco fama, solo canto y entretente Más de mil amigos en Facebook y con suerte conozco a 20 Ya no sabemos dónde llegará este sueño de niño, no Pero lo seguro es que fue hecho con cariño Si mis manos hablan y mi boca escribe Tú solo dime si te alimenté y fui alto como el Tíbet Lo mío no está en venta ni lo intenta Por eso en estas calles no existe un MC que me representa Escuché tu rap y me sonaba rigio Yo no sé de dónde sacan el ego Y no mantienen el prestigio Letargo de un mal oficio largo que cargo Si solo hablan de lo dulce sin conocer el trago amargo Lleva amor al desayuno hasta la hora de dormir Y no son cuentos, solo soy yo hablándote sobre este beat Si creo en mis hackecas como creen en el miedo Sigan creando mierda seca, yo creo en estos cinco dedos El niño siempre quiso jugar Ya ha cambiado sus juguetes por lápices pa' rayar Confíen en su tacto porque tiene un pacto Con la vida y otro con la muerte y lo comienza a narrar El niño siempre quiso jugar Ya ha cambiado sus juguetes por lápices pa' rayar Confíen en su tacto porque tiene un pacto Con la vida y otro con la muerte y lo comienza a narrar Yo porque soy un clásico Como una cicatriz en la rodilla El mente con la rima y nada más Sin armas ni bandillas Manejo a la perfección el ritmo que cabalgo No me creo el mejor Pero todos saben lo que valgo Hay tantas ratas haciendo la pega de un gato El rap me atrapa Del 9-9 que tenemos un trato Nadie te enseña nada si es este proceso Yo lo aprendí a fracasos y soñando con un buen beso ¿Soy poeta? No, solamente pienso Redacto, escojo un buen flow de momento y espero los impactos Busco inspiración en los lugares más horribles Alguna víctima de Manson dentro de este corazón Sensible ante todo un elefante blanco en la ciudad Amo la capital a mi edad y todo su habidad vital Un demo, un maxi, cuatro discos me respalda Ni una mochila con filosofía colgando por mi espalda Bajo tierra en verdad, la verdad duela aunque parta La fama no me atrae, pero ella me envía cartas This is no tales, pongo la nota No soy el profesor, pero soy un alumno que se hace nodar Aún aceptan que puse un nivel más alto O solo les queda ladrar como perros a las ruedas de los autos Mis raps son tus sueños húmedos Pero no porque te mojan, sino porque lloras cuando quedo mudo, chica El niño siempre quiso jugar Y ha cambiado sus juguetes por lápices pa' rayar Confíen en su tacto porque tiene un pacto Con la vida y otro con la muerte y lo comienza a narrar El niño siempre quiso jugar Y ha cambiado sus juguetes por lápices pa' rayar Confíen en su tacto porque tiene un pacto Con la vida y otro con la muerte y lo comienza a narrar Everything, he gives me everything Everything, I'm too late Everything, he gives me everything Everything, I'm too late Humildad y respeto para Dior y Táctica El RAM RS, en los muros PCC Patricio Briones y Pólvora Negra Studio AM56, Tinta Pintores, Bajo Linaje El Crea, Emi King Yo, el Cassetta también El RAL, raza humana, familia Del lado umbrío Emisora Igual y ritmos La Root Soul El Seba San Martín El Ver Solo, el Citronic, el Big Bow El Guerrillero Oculto El Daverbo, Tu Design Y a los amigos de siempre Seguimos en camino Mañana pregunta por mí ¿Qué es lo que se llama la Root Soul?